La bahía de Cartagena fue escenario de guerras y famosos naufragios en la época de la colonia, ya que era la zona estratégica de comercio donde los europeos transportaban sus mercancías y eran atacados constantemente por piratas y corsarios. Hoy los restos de esos enfrentamientos reposan en el fondo del mar y encontrarlos probablemente de respuesta a muchos de los interrogantes históricos sobre lo que ocurrió en ese entonces. Por ello, el grupo de investigación Memorias del Caribe de la Universidad del Norte ha emprendido un proyecto de arqueología subacuática en esta ciudad con el fin de indagar qué hay sumergido y qué puede hacer un aporte al patrimonio cultural de la región y el país. Cuéntenos qué significa para usted y para su grupo de investigación esta experiencia de investigación, sobre todo porque es un proyecto pionero en el campo de la arqueología subacuática. Definitivamente es un proyecto pionero para el país y para la región Caribe colombiana. Primero que todo, consolida el liderazgo que tiene la Universidad del Norte en investigaciones en esta región y por supuesto para el grupo de investigación es la posibilidad de integrar la arqueología y la historia. Tenemos un equipo multidisciplinario, trabaja el profesor José Manuel Espinosa de Historia, estoy yo en la parte de arqueología y eso nos permite complementar saberes, contrastar opiniones y desarrollar un trabajo transdisciplinario que es finalmente lo que busca una universidad, un universo de ideas y de posibilidades de investigación. Debido a la complejidad del proyecto, a los recursos y costos que representa llevar a cabo exploraciones bajo el agua, el trabajo de campo no se puede hacer de manera constante. Una primera aproximación se realizó en diciembre de 2012 con un equipo especializado que permitió hacer algunos hallazgos. Luego de tener ubicados los sitios en donde tenemos estas cosas que nos parecen extrañas, procedemos a bajar al menos dos buses, ponemos una boya y hacemos recorridos en círculo, utilizando el detector de metales. Esto nos permite identificar si esas anomalías o estas cosas raras corresponden a actividad humana o son el resultado simplemente de formaciones geológicas naturales. La investigación es la primera de este tipo en Colombia, país que tiene un atraso frente a otros de Latinoamérica que sí cuentan con fondos estatales para la investigación arqueológica en aguas. Tal ha sido el interés que ha generado el proyecto coordinado por UNINORTE, que ha recibido el apoyo de instituciones nacionales e internacionales. Por parte del Estado, el Instituto Colombiano de Antropología nos aporta dinero y recursos logísticos para desarrollar el proyecto. Es tan interesante y tan importante el proyecto a nivel internacional que conseguimos una beca de National Geographic Society y el Waite Institute, que tienen unos fondos especiales de investigación para trabajos de arqueología subacuática y en general de actividades sumergidas, submarinas. Y estamos en este momento organizando un equipo interdisciplinario que incluye arqueólogos de Texas State University y del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Con los resultados se pretende llenar vacíos y tratar de recuperar información histórica que probablemente no está referida en la documentación escrita. Tenemos resultados supremamente interesantes, unos en la bahía interna y otros al frente de Cartagena. Los de la bahía interna están relacionados con al menos tres o cuatro naufragios, eso todavía está por determinar, cañones, las piedras que utilizaron de lastre, incluso un caldero y algo de madera. Y afuera hemos encontrado ya varios cañones y al menos seis anclas que nos hablan definitivamente que tenemos un naufragio militar. En principio, el proyecto no pretende retirar nada del fondo del mar, porque el proceso de preservación es largo y costoso, pero sí aspira a convertirse en un programa permanente de investigación que promueva la formación en este campo.